¿Cuánto le dan primero las gracias a Dios? Si pasamos la pandemia y estamos aquí, oiga bien, escuche bien, abra sus oídos No le voy a hablar de religión, ustedes saben lo que yo soy Pero si pasamos la pandemia y muchos nos quedamos un poco trancados Perdimos muchas cosas ¿Ustedes no creen de verdad, de verdad que Dios nos ha dado una oportunidad Para que esta noche estuviéramos todos juntos aquí esta noche? Vamos a darle un aplauso al Señor Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo Eso es así y por eso es que estamos pasando una noche maravillosa Gracias, gracias a Steven, a todos los muchachos que tienen que ver con todo el montaje Con todo esto, amable Valenzuela Que no tuvo miedo cuando se le habló, los productores míos le hablaron y lo derringo Amable Valenzuela, y quiero felicitarte Donde muchos pensaban que no, amable Valenzuela Yo voy a ese grupo porque es una historia musical y hay que respetarla Yo soy Esteban y la Patria 15 Muchísimas gracias por estar aquí esta noche Familia, recuerden las buenas cosas Las buenas cosas son buenas Querer mirar realmente eso sabiendo que no puedo Querer llegar hasta el más allá sabiendo que solo muerto Es como querer, tener a este corazón Que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré, no me puede querer Y ni yo debo Ella tiene otro amor, y le da su calor Y dejarlo como no debe Y la ve muy feliz Y la ve muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé, yo no sé Y mañana La veré aquí en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Gustavo y su esposa Gustavo y su esposa Gustavo y su esposa Ella tiene otro amor Que le da su calor Y dejarlo como no debe Y dejarlo como no debe Y dejarlo como no debe Y la ve muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé, yo no sé Si mañana La veré aquí en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Yo no sé, yo no sé Yo no sé Si mañana La veré aquí en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí ¿Dónde está lo que le gusta La buena música? Pero con fuerza Hay que recordar de vivir Y yo me lo estoy gozando Otro para yo Si este va De la patria aquí Pero con fuerza Ya es diferente Mi chiquita Abajo de la mesita Pero con fuerza No sé No sé Porque con fuerza Pero con fuerza Qué rico No quiere No quiere No quiere No quiere No quer